Y en otros temas, Laida Sanzores, alcaldesa de Álvaro Obregón y el comisionado Manuel Espino firmaron un convenio de colaboración con el fin de sumar a jóvenes de la alcaldía al servicio de protección federal. Señalaron que se les brindará un salario digno y competitivo, además de que se les dará capacitación necesaria de acuerdo a sus funciones.